Bueno mis amigos, bienvenidos a Cocinando Polar, una vez más esta vez vamos a hacer unos camarones. Para eso vamos a usar los camarones, cebolla blanca, cebolla morada, algo de limón, sal, pepino, naranja, poquita mantequilla, poquito aceite, sal de ajo y poquita salsa con chile guajillo, cebolla y ajo mis amigos. Acompáñenme para que vean que sabroso nos queda. Y ahí está, vámonos. Bueno amigos, pues vamos a echar poquito aceite. También vamos a derretir lo que es la mantequilla. Como está caliente el gusto, pues se va a ir derritiendo fácil. Vamos a añadir lo que es la cebolla blanca. Después de aquí vamos a añadir lo que es la cebolla morada. Se me falta poquito más aceite, ahorita lo vamos a añadir. Bueno amigos y ahora vamos a poner los camarones y ya de aquí los vamos a cocer poquito. Ya que estén cocidos les vamos a añadir la salsa y van a quedar sabrosos mis amigos. Bueno amigos, como ven ahí ya añadimos los camarones. Le vamos a mover o le vamos a subir poquito al fuego para que se coza un poquito más pronto, ¿no? Para poder añadirle los siguientes ingredientes y la salsa. Acompáñenme para que vean que sabrosos van a quedar. Y ahorita amigos le vamos a añadir algo de limón. Ahorita lo vamos a revolver para que se integre y vienen los camarones. Bueno amigos, como ven ya están cocidos los camarones. Y ahí se alcanza a ver el juguito de limón. Ahora vamos a añadir lo que es la salsa. Esa que le va a dar el saborcito. Y como todavía no tengo esta salsa en el canal, luego la voy a hacer una receta. Y se las voy a enseñar para que... Para que vean esas camaroncitas sabrosas que van a quedar. Ya están así. Ahora lo que vamos a hacer es añadir poquita sal. Sal al gusto mis amigos. Añadimos y revolvemos. Para que se integren todos los sabores. Y esto que es sabroso. Bueno amigos, ahí ya está hirviendo. Ahora vamos a añadir lo que es el ajangolí. Y lo vamos a revolver muy bien. Y después de eso vamos a tener los camarones listos. Bueno amigos, si ya están aquí los camarones. Esto no es para los cielos aquí. Y quedaron al mero fregadazo. Bueno amigos, aquí quedaron los camarones sabrosos. Bueno, pues una vez más les agradezco por ver mis videos. Gracias por el apoyo. No se olviden de dar comentario, likecito. Y los que puedan compartir, pues se les va a agradecer mucho. Muchas gracias y hasta la próxima. Cocinando con la habla.